Ella y yo jugábamos a irnos de boda A ser la pareja de moda Abrazarnos y parar las horas Y el amor que no estaba en el plan se asoma Quitándole a la piel la broma Y soltando a nuestro corazón la suga yo Mientras te compras ilusión Donde la compran toda Donde la vende algún reloj por orazón Que al fin te escribo tu canción Yo ya me he puesto en cola Para tocarte a sola Sin la voz Cuando la conocí tenía veinticuatro Ella años Yo cicatrices Tenía las piernas más delgadas Que había visto en mi vida Pero sabía bailar rock and roll Y le gustaba la cerveza negra Y con esas dos cosas Todo lo demás importaba una mierda No tenía miedo a la fugacidad de la luna Tampoco a la poesía Y eso te hacía dudar De cada una de sus pestañas Te invitaba a viajar por sus costillas Sin dejar que le besaras la clavícula Y aunque no tuvieras billete de vuelta Te sentías como la única persona A la que le hubiera hecho el amor aquella noche Besaba deprisa y se corría despacio Lento Una y otra vez Y mientras lo hacía Yo veía primaveras en su cintura Y algún que otro invierno en sus ojos Cuando la conocí tenía veinticuatro Ella años Yo cicatrices Y supongo que me enseñó a cerrar heridas A cicatrizar puntos y seguidos Con puntos y aparte Y algún que otro de sutura Tenía veinticuatro Ella años Yo cicatrices Y desde aquella noche Pienso que la persona que diga Que la perfección no existe Es porque jamás Jamás ha visto unas piernas Como las suyas Esta voz Que hoy se diste de normalidad contigo Que maldices la palabra amigo La que grita de tu amor Si ya te has ido La que calla cuando estás conmigo Soy hoy Que con raudales de valor Y a silenciar amigo Y al valiente le di voz Siéntate Y hablemos de lo prohibido De los saltos de la piel De temblar cuando ni frío Cuéntame Si a ti en el pecho Te suenan tan bien Bombardeo Si me ves Si me ves Y el mundo tiembla a tus pies Cuéntame 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 Siéntate Y hablemos de lo prohibido De los saltos de la piel Del temblar cuando ni frío Cuéntame Si a ti en el pecho Te suenan tan bien Bombardeo Si me ves Siéntate Y hablemos de lo prohibido De los saltos de la piel Del temblar cuando ni frío Cuéntame Si a ti en el pecho Te suenan tan bien Bombardeo Si me ves